Hoy en TVNotasTV, aunque Maribel Robles, esposa de Rogelio Guerra, aseguró que ya no tiene dinero para pagar a dos cuidadores que se hacen cargo de él, el doctor del actor que padece Alzheimer dice que ella miente porque él paga hasta los tratamientos. El pasado viernes 21 de julio el actor Emanuel Palomares estuvo como invitado en Hoy, pero en el juego de la silla eléctrica se desmayó cuando le dieron toques y terminó con quemaduras de segundo grado. El día llegó y después de cierta incertidumbre y espera, Televisa decidió no renovarle a Galilea Montijo el contrato de exclusividad por un millón al mes, después de haber trabajado por más de 20 años para dicha empresa. No cabe duda de que Eiza González sigue obsesionada con los ex de Belinda, pues ahora está saliendo con Maluma, con quien acudió recientemente a la inauguración de un antro en Los Ángeles y de plano se le lanzó. Sigue el pleito entre Alejandro Tomasi y Oscar Ruiz, pero ahora el joven da un golpe bajo y además de sostener que su marido lo golpeó y que es maniaco depresivo, mostró pruebas de que consume marihuana aunque diga que no puede por su enfermedad. Recuerda que puedes seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba TVNotasMX y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube diagonal Revista TV Notas. Hoy es martes y ya estamos a la venta. Esto fue TV Notas TV.